¡Ey, aventurero! Estoy haciéndole algunos ajustes a Tim. ¿Sabes por qué? Porque hoy iremos a un lugar increíble y estoy seguro que nos vamos a divertir muchísimo. ¿Me acompañas? ¿Sí? ¡Yay! Entonces, ¡aquí vamos! ¡Su tarjero! ¡Ya casi, Tim! ¡Ya casi! ¡Yay! ¡Lo logramos! ¡Por fin estamos aquí! Aunque Tim perdió tres piezas durante el viaje y las necesitamos para poder regresar a Planeta G. Me parece que han caído aquí. ¿Me acompañas a buscarlas? ¿Sí? ¡Yay! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Ven! ¡Acompáñame! Algo me dice que por aquí podría estar alguna de las piezas de Tim. ¡Mmm! ¿Qué es esto? Cerrar la llave mientras cepillas tus dientes. Cerrar la llave mientras lavas tus manos. Bañarse rápido para cuidar el agua. Gracias, Guadalupe. El agua es vital. Es por eso que es muy importante cuidarla. Sin ella no existiría la vida. Y hay muchas, muchas cosas que podemos hacer para mantener el agua. ¡Yay! Voy a seguir buscando la pieza. ¡Guau! ¡Encontré la primera pieza de Tim! ¡Qué emoción! ¡Qué bueno que siempre tengo mi cinturón de herramientas para poder repararlo! ¡Guau! ¡Tim, ahí voy! ¡Ahí voy! Amigos, ya solo nos falta encontrar dos piezas más. Sigamos buscando y sigamos conociendo más de este lugar que está súper. ¿Será que por aquí podría estar alguna de las piezas? ¡Es momento de llamar a Guadalupa! ¡Hola, Guadalupa! ¡Guau! En mi planeta G, la diversión es lo que me da energía. Y aquí, las frutas y las verduras son una increíble fuente de energía. ¡Qué interesante! Y entonces, estas zanahorias crecen hacia abajo de la Tierra. ¿Cómo se verá? ¡Guau! Así es como se ven por debajo de la Tierra. ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Sigamos buscando otra de las piezas de Tim! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, qué divertido! ¡No lo puedo creer! ¡Te encontré! ¡Aquí está la pieza de Tim! ¡Che! ¡Ya solo nos falta una pieza más! ¡Guau! ¡Ahora es el momento perfecto para una jerofoto! ¡Ey! ¿Me ayudas? ¡Sí! ¡Es aquí! ¡Aquí es donde voy a aprender cómo se paran la basura en la Tierra! ¡Yay! ¡Ah! ¡Me parece que es momento de que me ayude Lapis Sabio! ¡Hola, Lapis! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Yay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Guau! ¡Gracias, Lapis Sabio! ¡Yay! ¡Qué emocionante! Entonces, así es como puedo ayudar a cuidar el planeta. Es muy importante conocer las tres R's. Reutilizar, reciclar y reducir. ¡Guau! ¡Gracias, Guadalupa! ¡Tengo una idea! ¡Ya sé dónde podría estar la última pieza de Tim! ¡Ven! ¡Vamos! Si alguien encontró la pieza de Tim y tal vez pensó que era basura, la tuvo que haber depositado aquí. Y por lo que aprendí, tendría que estar en la basura inorgánica. ¡Veamos! ¡Guau! ¡Tenía razón! Aquí está la última pieza que faltaba de Tim. Ahora sí tenemos las tres piezas completas y podemos regresar a Planeta G. ¡Yay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya encontré las tres piezas de Tim! ¡Una, dos, tres! Y también encontré muchísima diversión en Granja Las Américas, un lugar al que tienes que venir y divertirte. También aprender a cuidar este gran planeta llamado Tierra. Ahora puedo regresar en Tim a Planeta G a contar todas las Jero Aventuras. Pero antes me quiero hacer una Jero Foto. ¡Y ahora sí! ¿Estás listo, Tim? ¡Yay! ¡Vámonos!